Yo quiero que tú me digas, ¿cuál es tu camión favorito y por qué? ¿Por qué te gusta la marca? Este es un Peterbill 2019 ¿Por qué te gustan los Peterbill? ¿Qué tienen? Descríbeme ¿Por qué te gustan? Tenemos un International Tú me vas a escribir por qué te gusta o por qué no te gusta Igualmente este International Descríbeme por qué te gusta y por qué no te gusta Tenemos este Peterbill con una combinación de motor Packard ¿Por qué no te gustaría el motor Packard o por qué te gusta? Siempre ve a la historia No a lo que tú escuchas Tenemos la combinación de un International con un motor Cumming ¿Por qué te gusta o por qué no te gusta? Pero vete a la historia Nunca te vaya por un sonido y cosas que tú escuchas Ok, déjame descubrir qué hay detrás de este camión Déjame leer sus especificaciones El motor, quién lo hizo, qué tan duros son ellos Cuántas millas aguanta Cómo funciona esto, lo otro Vete detrás de la historia No de lo que tú escuchas Tenemos el Kenwood T680 con motor Packard 2020 ¿Qué te gusta de la Kenwood? ¿O cuál es el camión Kenwood que a ti te gusta? ¿Y por qué te gusta o por qué no te gusta? Déjamelo en los comentarios Quiero saber tu opinión Tenemos otro Kenwood 2020 Déjame saber por qué te gusta o por qué no te gusta Tenemos con motor Cumming, con motor Packard ¿Por qué te gusta el Cumming o por qué no te gusta el Cumming? ¿Por qué te gusta el Packard o por qué no te gusta el Packard? Quiero leer tu comentario Tenemos este Freyliner Que es la caja nueva 2020 Con un motor Detroit De 15 ¿Por qué te gusta el motor Detroit? ¿O por qué no te gusta? ¿Es bueno el motor Detroit? Déjamelo en los comentarios No es bueno ¿Por qué tú dices que no es bueno? Vete detrás de la estadística Y lee ¿Qué es lo que es con el motor Detroit? Es uno de los motores más famosos En el mundo De los camiones De los motores Diesel Motor Detroit Uno de los mejores Para mí Pero es tu opinión ¿Por qué te gusta o por qué no te gusta? El DD 16 Y no me vengan con eso a mí Dicen que no Porque el Series 60 Mi hermano No estamos en el 90 Ni estamos en el 96 Ni estamos en el 2000 Estamos en el 2024 Adáctense a la tecnología Agarren la tecnología Adáctense a los cambios Si el Series 60 Fuera la solución Del mundo Y de los motores Detroit Y la solución Del mundo De los camiones Entonces ellos Siguieran Siguieran Haciendo Series 60 Lo que funciona ¿Por qué cambiarlo? No hay que cambiar Lo que funciona Entonces El Series 60 Fue un buen motor En su año Fue un tremendo motor Pero el Series 60 Se quedó Atrás El mundo Evolucionó Y aquí tenemos El DD 15 Detroit El mundo Evolucionó Sencillo Eso es todo Evolucionó Así que Olvídense de eso Y que no Que un camión viejo Que tiene que ser Del 2005 Que este y que el otro La tecnología Y el mundo Van avanzando Así que El motor del futuro Es el Detroit DD 15 Ya sé Ese es el futuro Freiline Cascadia 2020 Ahora Aquí tenemos La grasa De la grasa De la grasa De la grasa Volvo 760 2019 Caja nueva ¿Por qué te gusta La Volvo? ¿O por qué no te gusta La Volvo? ¿Qué es lo que no te gusta Del camión Volvo? ¿O qué es lo que te gusta Del camión Volvo? Déjamelo en los comentarios Pero siempre te digo Vete detrás Revisa Investiga por ti mismo Tiene un motor Volvo El DD 13 Para mí Para mí Ese motor Es uno de los motores Que más candela aguanta Para mí El DD 13 El DD 13 Para mí No DD 13 Perdóname D13 Volvo D13 Ese es el motor Que más candela aguanta Y que más milla aguanta Ese motor te aguanta Un millón Trescientas mil millas Sin problema Aunque para mí No hay camiones malos Ni hay motor malo Lo que hay es Choferes Que no cuidan camiones Para mí Para mí Lo que hay es Choferes Que no dan mantenimiento Para mí Lo que hay es Choferes Que solo saben Abrir el hood Del camión Y no saben Chequear aceite No saben Chequear antifree No saben Chequear Todos los fluidos No saben Hacer una impresión No saben Asegurarse Que sus correas Estén bien O sea No saben Asegurarse De que su camión Esté en buen estado Para seguir rodando Y luego Le echan la culpa No que esos Freilander Tú los ves Bostado en la carretera O que no Que estos Volvo Tú los ves Quedado por ahí Que por eso Que yo me compro Un camión del 98 Dígale no a la chatarra Ningún 98 El problema Son los choferes No los camiones Para mí Todos los camiones Son buenos Esta es la caja vieja Del Volvo Pero señores Lo más interesante Que esta es la caja vieja Y esta es la nueva Pero el camión 2024 Que se lo voy a enseñar Aquí en este video Cambió totalmente Ya esta es la super vieja Y esta viene siendo Caja vieja también Porque ahora Volvo viene Con una caja Super nueva Un camión Con una aerodinámica Increíble Dios mío Que máquina Que máquina Cuánta competencia De camiones duros Hay hoy en día En el mercado Y tú todavía Pensando Con un camión Del 98 Porque no le quiere Poner libro electrónico No, no Buscame un camión Del 98 Que no use libro electrónico Que no tenga sistema Del DEF Va a seguir Te va a quedar En el pasado Compay El mundo va avanzando Doscientos y pico Y tú me estás hablando Del 98 No, que no quiero un camión Más del 95 ¿Eh? Del 95 Que para aprender eso Hay que hacer Hasta el camión Va a seguir Con una tecnología Tan brillante Como están esos nuevos Peterby Hoy en día Los nuevos Kenwoods Los nuevos Freiliner Los nuevos Volvo Los nuevos International ¿Eh? Los nuevos Mac ¿Eh? Con una aerodinámica De pinga Con un confort De pinga Y tú hablando No, que del 98 Pero no usa libro electrónico Mi hermano Adáctese a los cambios El que no se adapta A los cambios Tiene derecho A desaparecer Hay que adaptarse Al tiempo Y a los cambios Olvídense Esos camiones viejos Olvídense Esos camiones Que del 2000 Del 98 Del 97 Que del 2002 Nada se va En el camión Más viejo Que yo tengo Aquí en mi localización Es un 2015 15 Mire, esta es la caja vieja De los Freiliner La caja vieja De los Freiliner Con un motor Detroit DD15 Y algo Que la gente No sabía Algo que la gente No sabía Es que la Mac Ahora se unió A la Volvo Y los motores Mac Serán fabricados Y certificados Por la Volvo Que para mi Los Volvo Los camiones Volvo Y los motores Volvo Para mi Son unos De los camiones Que mejor confort Tienen Y aparte De mejor confort Es uno De los motores Que más aguanta Candela Para mi En lo personal Los motores Volvo Y los camiones Volvo Son súper confortables Ahora El Mac Es leyenda El Mac Es leyenda Es un camión Que se hizo Para cargar pesado Que se hizo Para jalar Que se hizo Para aguantar Ese camión Es leyenda Ese camión Es duro Te gusta el Mac Por qué te gusta Y por qué no Y cuál es el motor De Mac Que te gusta Yo hay tres diferentes Déjame saber Cuál es tu favorito Sí o no Por qué te gusta Y por qué no te gusta Te gusta el Freiliner La caja vieja O la caja nueva Déjame saber Cuál es la que te gusta También te puede gustar El Volvo 780 Que ya el Volvo 780 Viene quedándose Como un clásico Porque el Volvo 780 Ya no lo hacen Ahora hacen El 860 Y el 760 Pero el 780 Ya esos camiones No vienen Así que tenemos Un 780 Motor Volvo D13 Que para mí Es el mejor motor Volvo ¿Por qué te gusta El Volvo? Y por qué te gusta El motor Volvo ¿Por qué sí Y por qué no? Usted simplemente Déjeme su opinión Y yo la voy a leer Ahora Lo que pasa Con muchas personas Es que la opinión De ella O de ellos No son de ellos Son opiniones Porque lo escuchan Y lo repiten Son bocina ¿Entiendes? Son como los monos Que repiten Lo que escuchan Pero no tienen Su propia opinión Entonces yo quiero Que ustedes aquí En este video Tenga su propia opinión ¿Cuál es el camión Que te gusta Y por qué? Volvo Freiline International Kenwood Peterbill Mack Déjamelo en los comentarios Y te voy a leer Pero tienes que Déjame saber Por qué no te gusta O por qué te gusta Y describirme El por qué No por qué Tú escuchaste No por qué Te dijeron No Descríbeme Por qué en realidad No te gusta Miren esa belleza Del pire Así que ya ustedes saben International Freiline Day Cup 2016 ¿Por qué te gusta? O Te gusta De cambio O te gusta Automático Mucha gente No, a mí me gusta El camión automático No me gusta El camión automático Me gustan Los camiones de cambio Porque que los camiones Automáticos Son muy ñoñas Las transmisiones Que el otro Mi hermano No se queden En el pasado Que una transmisión automática Hoy en día Es lo mismo O mejor Que una transmisión De cambio Ya todo esto Tiene que ser Por gusto Easton Fuller De 10 cambios Tú manejar un camión De cambio Que sea por gusto Tú manejar un camión Automático Que sea porque Lo que te gusta Tú andar en un Peterby Que sea porque Te gusta Andar en un International Que sea porque Te gusta Andar en un Kenwood Que sea porque Te gusta Andar en un Freiline Que sea porque Te gusta Andar en un Volvo Que sea porque Te gusta Andar en un Mac Que sea porque Te gusta No, porque te lo dijeron Que este es mejor, que el otro es mejor Que este no sirve, que este Todos los camiones son buenos Absolutamente todos los camiones Son buenos Malos son los dueños Malos son los choferes Que no cuidan Usted puede tener el camión que sea Y si usted no le hace su mantenimiento En tiempo, cambio de aceite Y filtro cada 10 mil millas No como ciertas personas que yo he escuchado por ahí Que cambian el aceite de los camiones A las 25 mil millas Abusador El aceite no se cambia Cada 25 mil millas El aceite se cambia cada 10 mil millas Entonces si tú eres de esas personas Que da mal mantenimiento Si tú eres de esas personas que yo he escuchado por ahí también Que hacen cambio de aceite Y no le cambian los filtros Al camión, abusador Abusador ¿Cómo diablo tú vas a respirar Con la narita pa? Nada más contéstame eso ¿Cómo vas a respirar Con la narita pa? Entonces si usted no hace la cosa correcta No espere que el camión le salga bien Cambio de aceite y filtro Cada 10 mil millas O un mes Lo que llegue primero Engrase Cada 15 días Impresión De que le impresionen su camión Y se aseguren de que todo esté bien Siempre Toda la semana Después que el camión termina de trabajar Impresiónenlo Impresiónenlo ustedes O impresiónenlo con un mecánico Para descubrir cualquier cosita Que el camión tenga Y arreglarlo Y eso evitar Que ustedes se queden en la carretera Botado ¿Entiende? Pero si no hacen nada de eso Quieren que el camión Se arregle a sí mismo Quieren que el camión Se dé mantenimiento a sí mismo El camión no se va a arreglar a sí mismo Lo tienen que arreglar ustedes Entonces no hay camiones buenos Ni camiones malos Lo que hay es choferes malos Lo que hay es dueños de camiones Irresponsables Así que hagan las cosas De la manera correcta Para que todo les salga bien Y recuerda No hay forma De que usted tenga éxito En un negocio Que usted no conoce No hay forma De que usted tenga éxito En un negocio Que no dependa de usted Para usted tener éxito En un negocio Su negocio tiene que depender de usted Y si depende de usted Porque usted tiene el conocimiento necesario Y si usted no tiene conocimiento De una industria A la cual usted se dedicó Es imposible que usted tenga éxito Por eso le digo siempre Aprendan a lo que se dedicaron Lean Descubran Pregunten Estudien Booken Entiende Investiguen Si usted se dedicó A ser camionero Pregunte Mire Lea Revise Cómo funciona un camión Cómo funciona una empresa Y cómo funciona Todo lo que tiene que ver A lo que usted se dedicó Para que tenga éxito Así que ya ustedes saben Déjenme su comentario Pero como le dije No hay camiones Malos Lo que hay es Choferes Y dueños de camiones Irresponsables Que no dan mantenimiento Y no hacen las cosas correctas Recuerda que Troxel and Jay Es tu casa Mi casa Y casa de todo ¡Vamos a esto! ¡Vamos! ¡Vamos!